Hechos, capítulo 1, verso 4, y ahí vamos a tener la meditación. Amén. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Bueno, ya oramos. Bueno, yo he estado meditando mucho en el curso de lo que se ha venido dando, y pienso que nosotros como iglesia, y especialmente la juventud, nuestra forma de ver las cosas debe ser muy diferente a como las mira el mundo, y de pronto también algunos cristianos que tienen una forma de percibir ciertas cosas, porque hoy he estado donde unos hermanos, y por algunas circunstancias tuve que estar allá, y hay como una especie de zozobra, como una especie de temor en algunas personas, y la persona donde yo estaba, de pronto no estaba, pues, bien, bien con el Señor, pero, dada la circunstancia, decía, no, yo no me quedo, yo con el Señor me voy. Pero entonces nosotros debemos de pensar, bueno, ¿por qué Dios ha permitido esto? Pienso que ahí es donde está el punto, porque créame que Dios, el mundo no se le ha salido de las manos a Dios, porque a veces los cristianos, hermano, vamos a reprender que una cosa y que la otra, pero no, el mundo no se le ha salido de las manos a Dios, Dios tiene el control de todo esto, amén. De manera que la iglesia debe tener la confianza necesaria, y esperar en lo que Dios está haciendo, porque como decía uno de los miembros del consistorio, la situación que se ha dado en el mundo, obedece a que es que el mundo también ha sido muy rebelde, han insultado a Dios, es decir, a causa del pecado también. Las circunstancias, en estos momentos, yo quiero como dirigirme a ustedes y decirle, no estoy diciendo que Dios organizó todo esto, no quiero entrar como en detalle, que esta nación, que guerra económica, no, hablar de la situación como tal, ya. De todas maneras, la Biblia sí dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere al universo como tal, se refiere al sistema, al sistema, pero el mundo como tal, lo creado, Dios tiene el control de todo esto. De manera que el mundo no se le ha salido a Dios de las manos, y si hay cosas que se dan, es porque Él lo permite. Y en ese orden de ideas, creo que Dios nos ha llamado a la reflexión, porque sea como ser hermanos, y yo quiero que ustedes como jóvenes, y viéndolos en la forma como adoraban a Dios, deben de entender que a partir de esto, yo pienso que vendrá una nueva iglesia. Y cuando digo nueva, no es en el sentido de que, de formación, o no sé, sino como que la forma de pensar. Nuestros anhelos van a ser diferentes, nuestros deseos. Estaba escuchando a algunos de ustedes orando porque necesitamos volver a nuestros templos, y a todos nos hace faltar. Pero en el momento estamos aquí. Pero, hagamos un paréntesis, ¿cuánta gente se le rogaba para que no se perdiera un culto? ¿Cuánta gente tenían que llevarle serenata para que volviera al culto? No será que Dios nos trajo a todos, pastor, líder, a todo el mundo nos ha llamado para aún acercarnos más a Él y reflexionar que somos vulnerables. Y pensando en el texto, dice la Biblia que estando juntos, hablando de sus seguidores, Dios les dio una orden, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dicho de otra manera, voy a usar una palabra jocosa, los metió en un confinamiento. Váyanse a Jerusalén y esperen allí. O sea, quédense allí y no vayan a dar un paso en falso. Pero, esperen que yo les dé la orden. Por eso dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hay unos detalles que yo quisiera que analizáramos. Porque pienso que uno debe sacar, hacer un estudio de lo que se está dando y no ignorar lo que está pasando, sino que aplicarlo a nuestra vida, del por qué Dios lo permitió y qué nos está enseñando Dios. Porque de ahora en adelante nosotros vamos a pensar diferente. Que de hecho, lo he repetido en las veces que he predicado. Usted se imagina cuando se abran los templos, el primer culto de los que anhelamos estar allí. ¿Cómo va a ser? Eso va a ser un asunto de locos, la forma de alabar a Dios, porque vamos a darlo todo. Pero entonces, mire que Dios le dijo a ellos, hey, quédense en Jerusalén. Les dio una orden. Y hablando de los detalles, si usted analiza, la Biblia dice que se le apareció a más de 500 cuando estaba en el Monte de los Olivos. Pero cuando vamos acá al Aposento Alto, habían solo como 120. Es decir, que hubo un número, no sé cuáles fueron las circunstancias, pero no estuvieron en el Aposento Alto cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. El asunto aquí es que si Jesús les dio la orden, ellos debieron de renunciar a cualquier cosa y quedarse donde Jesús les había dicho que se quedaran. Y les voy a explicar unas razones. Mire, Jesucristo había muerto y claro, estaban desanimados algunos. Pero a ellos les tocó que presenciar un evento extraordinario. Y es que cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, ellos vieron cuando después de haberle dado instrucciones de que no se fueran de Jerusalén, ellos vieron cuando los pies de Jesús empezaron a desprenderse de la tierra y ascendió a los cielos y la nube lo cubrió y lo llevó. ¿Qué te quiero decir con eso? Si yo veo ese portento, porque eso que Jesús se desprenda venciendo toda ley de gravedad y todo obstáculo y sube por encima de todos los cielos para llenarlo todo, yo tengo que creerle. Porque ese que subió, lo que se dio fue un milagro trascendental. Como estamos tan acostumbrados a leerlo, pues de pronto decimos, no, ah, sí, subió a los cielos. No, no, pero es que estamos viendo un ser que había estado muerto, que venció el sepulcro, venció la muerte, y ahora sube por encima de todos los cielos para sentarse a donde estaba primero. La respuesta de los 500 debió ser, oh, wow, si él nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén, vamos a quedarnos en Jerusalén. Pero mire que no entraron en la parte, no entraron en el confinamiento. Pero si Jesús le dijo que se quedaran, Dios siempre tiene la razón, tendría razones sobradas. Y mire que estos que obedecieron, que se quedaron en el aposento alto, tuvieron y bebieron de las primicias de la llegada del Espíritu Santo, que estaba inaugurando los nuevos tiempos del Nuevo Testamento, porque estaba inaugurando la llegada, fue por primera vez. Ese Espíritu Santo estaba diciéndoles a ellos, hey, yo ya he vencido y estoy sentado y lo he llenado todo. De manera que el Espíritu Santo vino, pero primero estaban confinados allá en ese aposento alto. Y Jesús llegó y se les metió allá a ese cuarto donde estaban ellos y les dio y los aprovisionó de una autoridad tal. Y los otros que no estuvieron se perdieron de tremenda bendición, porque no estaban, habían como 120. Pero aquí apunto yo, que Jesús dice, les mandó, es una orden. Y el que está hablando es Jesús. Para que ustedes se den cuenta que cuando Él da una orden, hay que obedecerle. Pero Él les da la orden porque sabía que los iba a llenar y a dejar sus corazones pletóricos de gozo y alegría y les iba a sembrar un poder y una autoridad que aquellos que antes estaban encerrados por miedo de los líderes religiosos, que según ellos, el hecho de que Jesús había muerto y que ellos no tenían la evidencia para demostrar de que estaba vivo, entonces los líderes religiosos le decían a ellos, ese movimiento ha fracasado. Así como hace años atrás fracasó deudas y judas en Galileo, el movimiento de ustedes ha fracasado también. Y puede ser que una de estas cosas llegó a los discípulos también a desanimarse. No, no, esto de pronto ya fracasó, pero ellos lo vieron cuando ascendió. De manera que ellos estaban encerrados, pero ahora escuchan la voz de Jesús que les va a dar autoridad. De manera que cuando ya llega el poder del Espíritu Santo, el miedo se va de ellos y llega el poder de Dios. Y te voy a decir algo. Los que están encerrados después de la experiencia de la llegada del Espíritu Santo que rugió desde el cielo con poder y gloria y se metió allí donde ellos, fue algo extraordinario. Esa iglesia fue diferente. Esta iglesia que estaba acá en cierne, metida, encerrada, después de ese poder y esa experiencia, esa vivencia, salieron con una autoridad tal que nadie los iba a hacer retroceder para nada porque ya Dios se les había metido en el corazón y ellos sentían que Dios les ardía en el corazón. De tal manera que Pedro predicó con una autoridad tal que no les importó ni líder religioso ni las burlas porque cuando una persona se llena de la autoridad y del poder de Dios, nada de burlas, nada lo va a detener ni lo va a frenar. Abro paréntesis. ¿Qué espera a este mundo relacionado con esta iglesia? Yo le he llamado una iglesia nueva. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras, muchachos. Estaba pensando, el consistorio, en el informe que vi ahí, decía que estaban preocupados y que habían diseñado algunos programas porque la juventud nuestra, gran parte, no estudia la Biblia. Más ocupados de otras cosas. La Biblia, cantan y todo eso, pero la Biblia muy poco. Pero yo estaba pensando que este confinamiento, sí o sí nos ha llevado a todos a leer más. En el caso de los pastores, a mí me ha dado una cantidad de mensajes que tú no te imaginas y he estado predicando. Y Dios, me siento, leo y me inspira más. Y digo, wow, Dios mío. O sea que es una bendición en cierta forma. Los que estamos confinados, leemos o leemos, oramos o oramos sí o sí porque ¿a quién hay que clamarle? Al que es nuestra esperanza, nuestra confianza. De manera que esta iglesia en este confinamiento se está fortaleciendo, se está robusteciendo y aleluya. Yo sé que viene algo extraordinario y yo creo que Dios no se equivoca. No que creo, Dios no se equivoca. Y creo que jóvenes, ustedes viéndolos, no quiero sobarles el saco. No, yo sé que Dios cogió a la juventud y también la metió. Y yo creo que Dios va a ser algo extraordinario porque nuestros jóvenes antes de y después de van a ser diferentes. Los líderes vamos a ser diferentes. ¿Tú te imaginas los mensajes que tendremos los pastores preparados en nuestro primer momento cuando estemos frente a una iglesia? Y ustedes mismos son líderes. Ustedes se imaginan la forma como van a hablar con esa autoridad que ya nada nos va a detener. Hermano, ese que le dijo a ellos, quédense en Jerusalén, es el mismo que nos tiene en estas condiciones, pero nos tiene para bien. Algo poderoso se va a mover. Hermano querido, ¿tú sabes cuánta gente me ha llamado? Pastor, yo quiero bautizarme. Pastor, yo quiero doctrina. Pastor, déme doctrina, así sea por Zoom. O sea, el Espíritu Santo está revolucionando, está haciendo un trabajo poderoso. Así que yo quiero que usted no nos sintamos como que esto se acabó. No, no, no. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún desde la adversidad, Dios la convierte a favor nuestro en bendición. De manera, muchachos, que no, 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 no. Dios nos ha metido como en acuartelamiento de primer grado porque algo se viene, algo poderoso. Y créame que Dios nos tiene a nosotros en ese acuartelamiento donde ahora, porque hermanos, recordemos algo. No teníamos tiempo de nada. No, no puedo. Tengo que ir a la universidad. Tengo que hacer esto. Y yo tengo que ir para allá. El negocio y todo esto. Todo el mundo estaba ocupado. Pero ahora, el Señor dijo, venga, les enseño quién es el que manda. Como no tienen tanto tiempo, yo los voy a meter y les voy a decir quién es el que manda. Porque aún nosotros, los líderes, a veces no teníamos tanto tiempo para sacar un momento y estar a solas con Dios. Eso es, mire, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Y no estamos insultando. Esa es la realidad que estábamos viviendo mucho. No, que todo está bien. No, había situaciones completas. Si el consistorio dijo, nuestros jóvenes casi no están leyendo la Biblia, había, hay un problema de fondo. No, porque la Biblia es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, los voy a mandarlos. Yo los voy a meter en acuartelamiento. Porque no vamos a creer a la gente que diga, el diablo cerró las iglesias. No, no. No, al contrario, señores. No, el diablo. El diablo no gobierna la iglesia. La iglesia la gobierna Jesucristo. Y si ahora, si antes cantábamos, ya porque algunos llegaban a los templos, querían cantar y otros no, ahora canta todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Y créanme que yo sé que ustedes, al igual que yo, queremos llegar y comernos el mundo. La adoración, la alabanza, queremos desbordarla. Sin prejuicio, que me mire quien me mire, que digan lo que digan. Pero hay un Dios que queremos darle todo. Oh, aleluya. La presencia de Dios se siente aquí. Hay un Dios que queremos darle todo. Y te aseguro que habrán jóvenes con mensajes más poderosos, más ungidos, alabanzas, con toda libertad. Porque hemos aprendido que no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, sea la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Hermano, yo sé que Dios tiene algo extraordinario detrás de todo esto. Yo estoy alegre, no por las muertes que han habido, no, 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 sino por lo que Dios está haciendo con nosotros. Y nosotros disfrutamos la salvación. Somos salvos. Pero si hay cosas que ajustarlas, tenemos que ajustar. Hay replanteamientos. Es que mire, yo predicaba en estos días un sermón y le decía a la gente, ¿cuántos matrimonios tuvieron que pararse? ¿Cuántos estudios tuvieron que frustrarse? ¿Cuántos proyectos, cuántos negocios tuvieron que pararse? Oh, pero si estuviera todo bien. No, nadie, no tengo tiempo para Dios. Entonces Dios dijo, venga, les digo, ¿de quién es el tiempo, de quién es la vida y quién manda? Todo el mundo, el mundo se paró, el mundo se paró. Los que salían a protestar para que se les aprobaran las leyes aberrantes, ¿por qué no salen a protestar ahora? Porque Dios les dijo, yo les voy a decir quién es el que manda y quién es el dueño de la vida. Todo el mundo, aún los galenos, aún ellos mismos que son los que ayudan en la salud, ellos mismos sienten temores. Porque, hermano, la vida del hombre es como sombra, como una neblina. Y ahora uno se aterra cuando uno ve a los líderes gobernantes del mundo. Vamos a pedirle a Dios para que Dios nos ayude ahora. Y ahora están reconociendo que no es el poder del dinero, no es la sabiduría, no es la ciencia. Este mundo lo gobierna alguien. De manera que el mundo se paró, pero la iglesia no se detiene. La iglesia, seguimos bautizando, seguimos predicando. ¿Tú sabes cuánto he bautizado yo en esto? Porque igual yo, créeme que yo no desafío todo esto, pero el que me dice que lo bautizo y, claro, gente que venía, pero que estaban ahí. Pero es que ahora se han dado cuenta que Dios es el que tiene el control. De manera que este Dios que le dijo a estos, quédense en Jerusalén. Y dice la Biblia que ellos, después que volvieron del Monte de los Olivos, se quedaron allá en Jerusalén, en ese aposento alto, y vino tremendo poder. Yo creo que algo extraordinario viene. Porque la gente se ve muy diferente. Nos hemos dado cuenta que toda la gloria, todo el honor, lo merece Jesucristo. Así que ahora somos más humildes, más sencillos. Hermanos, había, bueno, me dijeron que predicara 15, 20 minutos, me hace enseña. Pero mire, hermano, había tanta prepotencia que a veces algunos no querían saludar a otros. Otros se creían como, como que no, ahora todo el mundo ha bajado la cabeza. Hay que respetar al anciano. No, pero antes no, prepotentes. Y algunos, no, yo tengo mi carro, mi carro, mi casa. No, ahora todo el mundo. Ahora ni la plata ni nada. Porque, hermano, aquí el más grande es Jesucristo. De manera que ahora nos amamos más. Ahora queremos estar unidos. Quisiéramos encontrar a los hermanos y darles un abrazo, porque nos hace falta. Y yo creo que cuando volvamos, la gente hasta se va a olvidar. Por eso hay que ser cuidadosos, porque qué cuento la gente al ver al otro. La alegría de encontrarnos. Pero yo sé que hay alguien que nos cuida a nosotros, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Esto no nos da libertad para ser atrevidos y no tener los requerimientos. Pero, ¿sabe qué estaba predicando el domingo? Les voy a dar esta parte también, porque estoy feliz predicándole a una juventud que yo sé que está absorbiendo y van a aprovechar bien. No sé, no vamos a sentir que esto es una derrota, es una victoria cránica. Yo estaba predicando sobre el Señor es nuestro refugio. Y hay un versículo que dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero cuando lo trasladé y me fui a averiguar, ese texto, en otra versión, tenía una perla allí y quiero que la guarde. Dice, le pondré fuera del alcance del enemigo porque conoce mi nombre. Oh, casi hablaba en lengua. Le pondré fuera del alcance. O sea, hermanos, usted no se va a morir cuando el diablo le dé la gana. Usted se muere el día que Dios dice que se muere y nadie lo va a matar a usted. No, que casi me coge, que el diablo casi, que le pide. No, no. La Biblia dice, como escuchaba un predicador, y caminó en nos con Dios y desapareció porque le llevó, ¿quién? Le llevó Dios, hermano. De manera que el enemigo no nos toca por nada del mundo. Oiga bien, lo pondré fuera del alcance del enemigo porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú has visto en las redes cuando uno se pone a mirar, cuando viene un tigre por detrás, de una persona que está detrás de un cristal y él viene sigilosamente a querer echar mano a la presa y resulta que cuando se enfrenta, el cristal está allí. ¿Tú sabes cuántas trampas el enemigo te ha colocado? Porque enseñando, decía, él te librará del lazo del cazador. Quiere decir que él te pondrá a salvo por encima de toda trampa que te coloquen tus enemigos. El enemigo ha venido sigiloso para acabar contigo, pero Dios le salió adelante porque Dios te ha puesto fuera del alcance de él por cuanto tú y yo hemos conocido su nombre. De manera, hermanos, que quedémonos en Jerusalén hasta que él nos dé la orden. Esperemos que él desate ese poder que ya está vertiendo en la vida de nosotros y créeme que será una tremenda bendición. Esto va a estallar. Le aseguro que no van a aguantar el poder que Dios va a derramar en medio de esta iglesia o cómo va a salir esta iglesia a pregonar con tanta libertad y con tanta autoridad porque hemos estado en un confinamiento, en acuartelamiento de primer grado y estamos esperando la orden de Dios. De manera, hermanos, queridos, para adelante jóvenes, con fuerza y aquí estamos para servir y esta iglesia no la para nadie.